15 millones de pesos invertirá la administración departamental para pintar las instituciones educativas de Caldas. La gobernación de Caldas, en alianza con el batallón Ayacucho, realizó en días pasados la entrega de pinturas del proyecto Pintando Sueños de Paz, con el cual se pretende mejorar los ambientes escolares de los municipios de Samaná, Victoria y Norcasia. Con el proyecto se beneficiarán 10 instituciones educativas con 76 sedes correspondientes al municipio de Samaná, una institución educativa con 9 sedes en Norcasia y dos instituciones educativas con 13 sedes en Victoria, para un total de aproximadamente 30.000 metros cuadrados de suministros de pintura para las áreas interiores y exteriores, incluyendo zócalos, puertas y ventanas de los planteles educativos más golpeados por la violencia. Según el secretario de Educación, Fabio Arias Orozco, la gobernación de Caldas pone los insumos y el batallón, la unidad de soldados, dispuesta en las diferentes zonas con el fin de pintar dichos espacios educativos. Igualmente agregó que la idea es que en el transcurso de este mes de enero se pueda realizar una segunda fase del proyecto, con igual número de metros cuadrados intervenidos en municipios como Aguada, Salamina, Río Sucio, Zupía y Anserma.